¡Que la muerte de Diógenes Géldres no quede impune! ¡Justicia! 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 Mientras los familiares y amigos del desaparecido exalcalde de Angas Marca, Diógenes Géldres, exigían justicia a viva voz, el Poder Judicial reconfirmó la condena de 18 años de prisión para Junior Esparza Hoyos, quien es uno de los dos autores materiales del asesinato de la antes mencionada autoridad. El hecho de sangre ocurrió el 18 de diciembre de 2012. La cual nosotros de verdad que nos da tanta pena sobre la justicia, prácticamente que no actúa. ¿Depós de este hecho han sido amenazadas tal vez? Prácticamente así directamente amenazados no, pero sí nos estaban anteriormente diciendo que prácticamente cuando ya estaban capturados los sicarios que iban a atentar de repente contra la vida de nosotros. Luego siguió el interrogatorio para el otro autor material, Eber Anuamá. Él afirmó en sus declaraciones que fue engañado por Esparza, quien lo llevó hasta Angas Marca para que realice un trabajo como chofer de motocicleta. Es decir, está convencido de que no conocía el final que tuvo Diógenes Géldres. ¿Cómo usted llega al ciudadano de Asmarca? Él me llama y me dice, Eber me dice, quiero que vengas, entonces si puede venir. Entonces yo cuando estoy de vacaciones voy a ir como a conocer por allá, al mar. Le digo, no sé cómo es, nunca he llegado por ahí. Le dice entonces, ya para ver, le digo, no tengo para mi pasaje ahorita, le digo, encuentro sin plata. Voy a llamar a un amigo para que le dé un pasaje, para que vengas. En tanto la familia exige pronta captura de los autores intelectuales del asesinato. Entre ellos está el que fue teniente alcalde del burgo maestro asesinado. Seguiremos adelante hasta, como se dice el último, así como mi padre luchó, nosotros también seguiremos luchando hasta que se quede, su muerte no quede impugna. Entonces nosotros ahora ya vimos que sigue dándose la audiencia, estaremos pendientes de todo eso y pedimos al ministro, pedimos a todas las autoridades que así como ya lo están condenando a los sicarios, que también sean detengan a los que están prófugos. El Poder Judicial después de varias horas de audiencia reprogramó la sentencia de Eberán Huamán para el próximo 16 de mayo.